Esta es la nueva forma de protestar de los activistas de Greenpeace en Chile. Horas después de que la compañía Hidroicen presentara el trazado de la primera parte del tendido eléctrico, los manifestantes subieron hasta la azotea del edificio corporativo de la empresa y desplegaron un lienzo de 40 metros de largo que decía no a Hidroicen. El director ejecutivo de la organización dijo que el objetivo fue denunciar que están jugando contra los intereses de todos los chilenos. Le presentamos al presidente Piñera una propuesta energética perfectamente viable y Hidroicen no va a entrar en funcionamiento hasta muchos, muchos años más y hoy en día el problema que tenemos es que las termoeléctricas están aprobadas. Nos han mentido descaradamente al decirnos que Hidroicen es una alternativa limpia, no es ni limpia, ni justa, ni económicamente viable. Dicen además que no solo afecta a áreas de alto valor medioambiental, sino también con plazos que atentan contra la posibilidad real de las comunidades de oponerse. Pese a las constantes críticas, Hidroicen se defiende. Por ejemplo, al lado argentino, en la misma latitud de Villa Higgins, hay un proyecto de una represa de 45.000 hectáreas de inundación y yo no he visto el mismo énfasis ni la misma defensa contra un proyecto tan invasivo como ese. Aquí solamente se ataca a Hidroicen, hay una campaña millonaria contra el proyecto y no he visto el mismo énfasis, no lo hemos observado, con otros proyectos muchísimo más, no voy a decir destructivos, pero sí invasivos respecto a lo que es la naturaleza. En marzo de 2012 se presentará el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión eléctrica que contempla la construcción de entre 1.500 y 1.700 torres de alta tensión y una inversión de unos 4.000 millones de dólares. La compañía comenzó este lunes un proceso de consulta ciudadana, con el fin de informar a los vecinos de las localidades de Cochran hasta Chaitén, las zonas por donde pasará la línea de transmisión. Nosotros hemos visto con el desarrollo de la tramitación del otro proyecto que hay muchos mitos instalados respecto a lo que es Hidroicen. Una mega central que inunda la Patagonia o que la destruye y todos esos mitos se han ido cayendo, pero requiere un ejercicio de entrega de información por parte de la empresa y en eso estamos. Una vez que finalice el proceso de participación ciudadana, Hidroicen recogerá las inquietudes planteadas por los habitantes de la zona, y realizará la viabilidad de las alternativas presentadas para este comentado trazado. Cristian Bego, CNN Chile